El descubrimiento de decenas de fosas clandestinas en la comunidad Cerro de Ortega, del municipio de Tecomán, Colima, alertó sobre la grave crisis humanitaria que se vive en esa región, colindante con el estado de Michoacán, en materia de desaparición de personas. Yo busco a mi hijo y a mi sobrino. Mi hijo se llama Pedro Luis López Vázquez. Y Miguel Ángel Murguía Mariscal. De mi sobrino se lo llevaron de un peladero. Se lo llevaron a ellos, a varios pues. E incluso se llevaron una camioneta con ellos. Y nomás, ya no sufrimos ni pie ni nada, creo, nomás se lo llevaron. Eso fue todo lo que sufrimos. Estamos buscando a un familiar de nombre Teresa Natalí Torres Jiménez, que desapareció o ya no llegó a mi casa, al domicilio donde vivíamos, el día 23 de abril de este año. La última vez que se le vio, pues fue en la disco Pips. Yo como a las 6 de la mañana le marqué al darme cuenta que no había llegado. Y pues ya ha mandado a buzón directo ella en sus llamadas. Ya no contestaban mensajes ni llamadas, nada. Pues pensé que a lo mejor se había quedado dormida con alguna amiga o algo. Pero pues no, se hicieron más tarde y el celular siempre en buzón a buzón. De ahí empecé a buscarla en los hospitales, con amigos, en la delegación, pero pues no la encontramos. Y pues decidimos levantar la denuncia. A poco más de un mes de excavaciones en la zona, las autoridades han reportado la localización de los cuerpos o restos de 53 personas que se encontraban sepultadas en 30 fosas. Pero estas son cifras parciales porque la búsqueda no ha concluido. La magnitud del hallazgo atrajo la atención de colectivos y familiares de personas desaparecidas quienes después de meses o años han visto la posibilidad de encontrar, aunque sea en una fosa, los restos de su ser querido para darle una sepultura digna. Hubo una persona que dijo que habían encontrado fosas a... Bueno, ya en Facebook todo se dice, ¿ah? Y que habían encontrado fosas en el Cerro de Ortega. Y que habían encontrado en especial a una muchacha que tenía poco tiempo de muerta. Que estaba en estado de descomposición y que el forense al momento de sacarla dijo que estaba embarazada. Entonces por eso podemos pensar o que podría ser ella. Le marqué y le marqué. Y ya le hablé y no me contestó. Entonces a otra persona me dijo, ¿supiste lo que pasó? Le dije, no. Y se llevaron a tu hijo. Y dije, ¿cómo? Sí. Y dijo, lo levantaron. Y no, le dije, sí. Y dice, no te contesta. Yo me esperé tres días a partir de ese día. Y de esos tres días, al decir cuatro, yo fui y hice la denuncia porque yo lo eché a buscar primero. Antes de todo eso. Entonces, pues nadie me dijo nada. Ni me supieron decir nada. Entonces, pues yo lo busco en vista de que ya no me dijeron nada ni su camioneta porque su camioneta se la habían llevado los otros. Entonces, pues ya. Entonces, pues ya. Entonces, pues ya hice la denuncia y hasta ahorita. Ni una respuesta me han dado ni nada. Si no es por colectivo que yo me muevo o sea algo, menos no. Ni una constancia de una denuncia. Nada. El camino de las personas buscadoras ha sido largo y lleno de obstáculos. Sobre todo, después de que en su momento denunciaron la desaparición de su familiar ante alguna autoridad que nunca les ha dado resultados favorables de las investigaciones. Y se han visto obligadas a buscar por su cuenta, a veces en compañía de otras víctimas. Pues que empiecen las investigaciones, al menos para recuperarlas. Si es que ya falleció, pues para recuperar su cuerpo. Que empiecen las investigaciones porque hay cámaras. No sé, a lo mejor las autoridades podrían obligar a la gente a enseñar las cámaras. No sé, o las cámaras que hay aquí en, no sé cómo se digan, las públicas que hay aquí por parte del gobierno. No sé, que investiguen, que chequen. Porque pues aparte de que es la vida de ella, pues tiene otra en su vientre, está embarazada. Porque a nosotros nos dijeron que lo mataron. Y se lo llevaron. Entonces, fue todo lo que nos dijeron. No, vinimos a buscar y tenemos que buscar. Entonces, los compañeros me dieron su brazo y vamos, 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 porque vamos a echarle ganas. Y subí al cerro. Y aquí estoy dispuesta para seguir. Con el ánimo de que hallar, esperar y pedirle a Dios que me dé un corazón fuerte. Si es mi hijo, recibirlo, como venga. Y si no es, igual los demás que hallamos, me ha tocado verlos cuando están. Y pues, se siente feo. Feo porque hay personas que ya no están completas. Personas que se están desboronando como ceniza. Con el propósito de apoyar en las labores de identificación de cuerpos para que estos sean entregados a sus familiares, la Comisión Nacional de Búsqueda envió a Tecomán un equipo de especialistas del Centro Nacional de Identificación Humana, pertenecientes a diversas áreas de las ciencias forenses. Como parte de las labores para facilitar la identificación de los cuerpos, la Comisión Nacional de Búsqueda inició el viernes 26 una jornada de recolección de muestras genéticas y otras evidencias entre familiares de personas desaparecidas en los municipios de Tecomán, Colima, Coahuayana, Michoacán y en la ciudad de Colima. Y pues estamos aquí porque vinieron a esta campaña sobre la búsqueda nacional y pues venimos a hacernos las pruebas de ADN para poderla encontrar ya sea como sea. Ahora sí, queremos encontrarla viva obviamente, pero pues ahora sí que hay que ser realistas y ya pasó un mes y no sabemos nada de ella, cosa que ella nunca se había desaparecido. No tenía problemas con nadie, no andaba mal, no nada. Se nos hizo muy extraño su desaparición. Ella estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo y no sabemos nada de ella hasta ahorita. No nos quedó otra opción más que buscar a nuestros tesoros porque a nadie le duele la desaparición de nadie, más que uno como madre, porque uno como madre sabemos lo que son nuestros hijos y lo que pueden. Cualquier cosa nos enfermábamos, estaba él, incluso a mí me dio COVID, él estaba de soldado. Él salió a inyectarnos, a debolizarnos, porque yo no respiraba. Él era el que me traía medicamentos. Su papá, todos, él es el que estaba primero para todos. Inevitablemente, cada paso que dan los familiares de las personas desaparecidas en la búsqueda de sus seres queridos hace brotar historias de angustia y dolor que afloran con las palabras, los recuerdos y las acciones de esta lucha que a pesar de todo mantienen viva. Para uno de madre, es feo. Es feo. Quien no ha perdido un hijo, qué bueno. Y qué bueno que lo cuiden. Pero uno que ya sabe, es lo peor. Es lo peor estar así, esperando. Ya te dirán, ya llegará mañana. Cuando se quieren sus hijos. Cuando no se quieren, pues se fue y se desapareció. No, en mi opción no. Mi opción y mi meta es hallar a mi hijo. Y le pido a Dios que esta enfermedad que tengo, que me dé mucha licencia y hallarlo. Y hallarlo. Estoy en sus manos. Lo que Dios quiera. Esa es mi meta. Imagínese, sin saber de ella. Bien desesperante. Día tras día sin saber nada de ella. Con la esperanza de que a lo mejor regrese o nos digan está en tal lado o en tal hospital. Pero no, no tenemos nada. Es muy feo esta situación. Mientras tanto, como consecuencia de la violencia que se agudizó durante los últimos años en esta zona, Tecomán se encuentra convertido en el cementerio clandestino más grande del país. Con cifras impresionantes. 236 fosas clandestinas localizadas desde 2019 a la fecha. Y alrededor de 300 cuerpos o restos recuperados en ese mismo periodo. Está muy feo ahorita aquí Tecomán. Siendo uno de los estados más tranquilos y seguros, se convirtió en el más inseguro. Es mucho terror aquí, mucha violencia. Tiran balazos por todos lados. ¿Cuánta gente diario no escucha de que mataron a alguien en tal colonia y que hubo balazos en tal colonia? O sea, ya está muy feo aquí Tecomán. No es muy seguro. La realidad de Tecomán, un municipio que hace apenas 15 años era una próspera y pacífica zona productora de limón, se ha trastocado, sobre todo en su región limítrofe con Michoacán, hasta ser calificado como una zona de guerra en esta gran tragedia humana que envuelve a la desaparición forzada de personas. ¡Gracias!